He renunciado a ti definitivamente He renunciado a ti y esta vez para siempre Te habrás fijado, que no te busco Que pase el tiempo y no voy por tu casa Que no me ves por los idios que pasas He renunciado a ti, he renunciado a ti Porque es pura fantasía nuestro amor Ilusiones que se forjan con el tiempo Porque es tanta la distancia entre nos dos Que es difícil que volvamos a entendernos Porque es pura fantasía nuestro amor Ilusiones que se forjan con el tiempo Porque es tanta la distancia entre los dos Que es difícil que volvamos a entendernos He renunciado a ti, he renunciado a ti Ya lo pasado, pasado No me interesa Ya no sufrí ni lloré Todo quedó en el ayer Ya olvidé Ya olvidé Tengo en la vida por quien vivir Amo y me ama Soy feliz Soy feliz Ya nunca más estaré Solo y triste otra vez Es el ayer Ya olvidé Ya olvidé Ya olvidé Ya olvidé Pido un aplauso para el amor Que a mí ha llegado Mil gracias Por tanto y tanto amor Vivo enamorado Vivo enamorado Hoy me he enamorado Que feliz estoy Ya todo olvidado Y a todo el pasado Ya le dije adiós Te digo así Si te quise Eso fue ayer Hoy eso no me interesa Mira si te quise Eso fue cosa del pasado Ya no me duele Que tú no estés a mi lado Si te quise Eso fue ayer Hoy eso no me interesa Ya no me llames Ni me digas Que me extrañas Que hipocresía Si nuestro amor Fue pura fantasía Si te quise Eso fue ayer Sí Hoy eso no me interesa Es una pena Pero hoy te digo Amor adiós Hoy tengo quien me quiera Y lo tuyo ya pasó Seguro que sí Mi chero lo es el sello pa' ti Ya lo pasado pasado está Ya lo pasado pisado está Muerto y enterrado Ya lo pasado pasado está Es que lo nuestro es Noticia del ayer Amor que ha fracasado Ya lo pasado pasado está Ya no lloro Ya no sufro El dolor llegó a su fin Ya lo pasado pasado está Ya lo perdí Y ya pasó tu momento Y me siento muy feliz Feliz, feliz, feliz Sin ti Sin ti Este es el sello mami Siempre activo hasta el techo ¿Quién te dijo mami? ¿Quién te dijo a ti que yo? Por siempre seré para ti No te engañes más difícil Que vuelva a ser de ti Si piensas que yo seré para ti Si piensas que yo seré para ti Si piensas que yo seré para ti Delemba que estás equivocada ¿Quién sabe que yo? No soy para ti Yo no soy para ti Yo no soy para ti Sin embargo hace 20 años Vengo cantando pa' ti ¿Quién sabe que yo? No soy para ti Oye, oye vaya linda dime ¿Quién te dijo a ti que yo iba a querer? A una mujer de tu proceder ¿Quién sabe que yo? No soy para ti Si piensas que yo seré para ti No te engañes No te engañes Sacú de ti Juega, Perú, juega Música Música ¿Quién sabe que yo? Yo no soy para ti Yo no soy para ti, yo no soy para ti, yo no soy para ti, vengo cantando para ti ¿Quién sabe que yo no soy para ti? Si piensas que yo seré para ti, no estás equivocada, sacudete ¿Quién sabe que yo no soy para ti? Esta rumba, esta sabrosa, esta rumba, esta entera Que yo la canto, la vacilo, yo la gozo, que es para ti ¿Quién sabe que yo no soy para ti? Esta rumba, esta sabrosa, que yo te digo mamacita, que yo la canto y la vacilo aquí Ahora sí, perruquenla, se viaje Palacito adelante como el elefante ¿Quién sabe que yo no soy para ti? Palacito adelante como el elefante, dime quién te dijo a ti que yo iba a querer a una mujer de tu procedencia ¿Quién sabe que yo no soy para ti? Yo no soy para ti, pero no soy para ti, pero vacila mi rumba que traigo pa' ti ¿Quién sabe que yo no soy para ti? Esta rumba, que tan sabrosa, esta rumba, esta entera Pero mi moña, que la vacilo y es para ti Ahora sí, perruquenla, que la vacilo y es para ti ¿Quién sabe que yo no soy para ti? ¿Quién sabe que yo no soy para ti? No te engañes más difícil, será que yo vuelva a ser para ti ¿Quién sabe que yo no soy para ti? ¿Quién sabe que yo no soy para ti? ¿Quién sabe que yo no soy para ti? Amor es como el nuestro que daña a muy pocos Cielo que en estrellas sin oír deseos Deshojar una rosa y es cosa de tonto A nadie le interesan ya los sentimientos Todos los unicornios van desapareciendo Amor es como el nuestro que daña a muy pocos No deben morir jamás Como los unicornios van desapareciendo Amar y ser amados Amar y ser amados Estarse por completo Un amor como el nuestro No debe morir jamás Amar y ser amados Amar y ser amados Amar es como el nuestro Se encuentran hoy ya menos Amor es dar por completo Todo lo que siente el alma Es entregarse a la vida si es necesario Del amor nadie se salva Y eso es así Conservo una foto Un abrigo roto Y varios te quiero en un papel Parece mentira Pasaron los años Y no me hizo falta retroceder Vive, vive, vive lo que quieras Sube todo cuanto puedas Que te esperaré al bajar Vive, vive, vive cara dura Tú te pierdes la ternura De mi amor convencional No preguntes cómo Ni muestres asombro Te mata de nervios la curiosidad Tal vez tú sospechas De que quiero otra No estás ni tan lejos de la realidad Vive, vive, vive lo que quieras Sube todo cuanto puedas Que te esperaré al bajar Vive, vive, vive cara dura Tú te pierdes la ternura De mi amor convencional Te han contado Que te ha ido mal No has pensado bien No has pensado bien Y quieres regresar Ya no encenderás La llama de mi amor Contra todo tuve que pelear Mil cosas amargas que experimentar No has pensado bien Pero ya pasó lo fuerte del ciclo No has pensado bien No has pensado bien Con la calma Reina la soledad No hay problemas Ni cuentas que arreglar En mi corazón Hoy tengo un lugar Que fue tuyo Pero no más Sin ti yo no me moriré No seguro que no moriré Aunque de rodillas ruegues No seré parte de tu vida Sin ti yo no me moriré No seguro que no moriré Porque muertas vos no pasarás A ser una oportunidad Sin ti yo no me moriré Sin ti yo no me moriré Yo te lo aseguro que no moriré Aunque me lo pidas de rodillas No volveré No me busques Que no te quiero ver Sin ti yo no me moriré Yo te lo aseguro que no moriré Me han contado que te ha ido mal Y ahora conmigo quieres regresar ¿Qué vas? Sin ti yo no me moriré Yo te lo aseguro que no moriré Ya no enciendes la llama de mi pueblo Se solicita Un amor Nuevo Como dice Sin ti yo no me moriré Sin ti yo no me moriré Yo te lo aseguro que no moriré Absolutamente me has dejado el corazón Sin fe Sin ti yo no me moriré Yo te lo aseguro que no moriré Que no me moriré Que no me moriré Por algo que nunca tuve Sin ti yo no me moriré Yo te lo aseguro que no moriré Fue difícil comenzar de nuevo Oh, 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 oh Seré yo no me moriré Esa tarde cuando yo te conocí En tus ojos supe que eras para mí Porque sería solo una cuestión de tiempo Para conquistar tu amor y ser tu dueño Y me fui tras esa sombra de tu piel Dando vueltas en el mundo sin saber La manera de hacer frente a esta ilusión Y has robado ya mi calma y mi razón Sé que hay algo en ti que me domine el pensamiento Una reacción muy especial te has convertido en lo que anhelo Voy a conquistar tu amor, voy a hacerte mía Sé que no sientes algo por mí, me lo dices a sonrisa Voy a conquistar tu amor, seremos solo tú y yo Dando vueltas por el mundo como locos enamorados para siempre Voy a conquistar tu amor, voy a hacerte mía Y serás mía por siempre, por siempre mujer Rumba, vana, pa' que lo use con gana Vivo pensando a mi manera, como te arranco de mí Me estoy muriendo sintiendo cositas lindas por ti No mi amor no, ahora tengo mis dedos en clavos del tiempo Haciendo música para ti Y has conseguido una visa para ir de pronto a París Lekos de mí Y ahora fue que descubrí Que no tiene sentido querer a una mujer que sueña con tener El dolor y la plata del mundo Y las estrellas también No pretendo querer ofrecerte pero sabes que es así Tú sabrás que es el dolor Y cuando viva la vida que sueñas Y no tengas el amor Llegarás vacía por dentro Mientras tanto yo estaré Por aquí, toca tanto esta canción Pidiéndome de ti De ti De ti ¿Qué vas a hacer sin mí? Cuando tú te enteres que yo estoy creado Todo el que sabe no se juega Y si se juega con cuidado ¿Qué vas a hacer sin mí? ¿Qué vas a hacer sin mí? Cuando tú te enteres que yo estoy creado Todo el que sabe no se juega Y si se juega con cuidado ¿Qué vas a hacer sin mi cariño? ¿Qué vas a hacer sin mi querer? Ahora que yo estoy pegado Por eso me quiere volver Pero no, no, ¿qué vas a hacer sin mí? ¿Qué vas a hacer sin mí? Cuando tú te enteres que yo estoy creado Con el que sabe no se juega Y si se juega con cuidado Vivo pensando a mi manera Como te arranco de mi corazón Me estoy muriendo, me estoy sintiendo Tan mal, tan mal mi amor Y ya no puedo más ¿Qué vas a hacer sin mí? Cuando tú te enteres que yo estoy creado Con el que sabe no se juega Y si se juega con cuidado Ahora coges, ahora sufres, ahora lloras Te di la oportunidad de ser feliz con alguien Que sabía que algún día Iba a triunfar, ese soy yo Tu mandaste la ilusión que yo sentía por ti Que yo sentía por ti, mi amor Tu mandaste la ilusión que yo te tenía Barbarito Tu mandaste la ilusión que yo sentía por ti Preparado Tu mandaste la ilusión que yo te tenía Como te gusta la goza de la maricela Ay Dios Pérate un poquito Que te voy a dar candela Que te voy a dar candela Como te gusta la goza de la maricela Pérate un poquito Pérate un poquito Que te voy a dar candela Que te voy a dar candela Como te gusta la goza de la maricela Pérate un poquito Que voy a dar candela Y viene echando candela A quien no le guste el kuchi, kuchaque A las mujeres le gusten kuchi A quien no le guste el kuchi, kuchaque A hasta la abuelita le gusten kuchi A quien no le guste el kuchi, kuchaque Y a Bárbaros Cines le gusten kuchi A Marcelo le gusten kuchi, kuchi A quien no le guste el kuchi, kuchaque Y a ver si carcheri le gusta el cuchi A quien no le gusta el cuchi, cuchi a quien Por eso, cuchi, cuchi Abajo en la mata y mando Con la morena, cuchi, cuchi Con la chimita, cuchi Con las trigueñas, cuchi, cuchi Con las trinitas, cuchi, cuchi Mano pa' arriba del mundo, cuchi, cuchi Te voy a maimpe, cuchi, cuchi Preparado que el mundo sube Cuchi, cuchi Con la cubana, cuchi, cuchi Con la italiana, cuchi, cuchi Con la francesa, cuchi, cuchi La portuguesa, cuchi, cuchi Con las tiendas buenas, cuchi, cuchi Con las peruanas, cuchi, cuchi Cuchi, cuchi, patín, cuchi, cuchi A lo pa' arriba del mundo, cuchi, cuchi La gente de San Martín, cuchi, cuchi Pa' los solos, cuchi, cuchi Y va a Puerto Rico también Amor Amanecí contigo por primera vez Tu duermes, yo te miro No lo puedo creer Que se pueda amar en la forma que te amé Estamos en la cama Después de hacerte el amor Mi cuerpo ya es tu cuerpo Mi piel, tu piel Me entregaste tu inocencia por primera vez Amanecí contigo Tómame de la mano Deja morar tus sueños Qué corazón matado Y amanecí contigo Somos enamorados Entra en otro mundo Besándose en los labios Me amas Me amas, te amo El sueño comenzó Mi vida ya en tu vida Lo sé Mi ser Y ahora quiero yo Vivir amándote Amanecí contigo Amanecí contigo Tómame de la mano Deja morar tus sueños Qué corazón matado Y amanecí contigo Somos enamorados Entra en otro mundo Besándose en los labios Amanecí contigo Me entregaste tu inocencia Ay, qué cuerpo tan divino Amanecí contigo Es dudarte poco a poco Amanecí contigo Me da escalofrío Te amanecí contigo No sientas pena Cantas mi nena Y vamos a amarnos Te amanecí contigo Sentir lo caliente de tu cuerpo Cuanto rosa con el vino Te amanecí contigo Siendo la primera vez Me has dejado sorprendido Ya me has dejado sorprendido Ya me has dejado sorprendido Te amanecí contigo Tu pecho y mi pecho vibrando desnudos Después de entregarnos Amor mío Te amanecí contigo El amor nos entornió Y disfrutamos los dos Hasta quedarnos contigo Te amanecí contigo Amor, amor como el que me dice Qué rico, qué bello y qué divino Te amanecí contigo Te amanecí contigo Me ha dejado sorprendido Me ha dejado sorprendido Me está tormentando Me está tormentando Y no sé me hacer Dime tú, tú mi gran amigo Haciendo en tu copa Lo que debo hacer Me ha dejado sorprendido Tú sabes bien Tú sabes bien Cuanto la quise Y sabes bien Tú sabes bien Que la adoré Y ahora resulta que solo fui un juguete No me ha dejado sorprendido No me resigno Pues yo no sé perderte Ay, me duele Verte sufriendo Me duele Verte llorar Si ella Ya no te quiere Olvida Olvida Vuelve 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 Empezar Dime 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 Cómo hago Trato de olvidarla Y la quiero más Ella 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 no te quiere En el mundo hay otras Ya no te quieres Ya no te vas más Déjala Pero no la quieres a ella Sin ella no puedes vivir No sé que tienes a nena Que ya no puedo dormir Déjala 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 Dale pa' abajo Aquí paso limpio Mi hermano Déjala 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 El licor no mata la pena Lo que te hace recordar Déjala 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 Mira Si te ha legado esta nena Busca cañar Mundo hay más Música Déjala 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 Oye Oye Si no te quieres a nena Por favor Oye No sufras más Déjala 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 No trajes de ahogar tus penas Déjala Déjala Oye Que en el mundo hay muchas más Déjala Y si es que ese amor ya no te conviene Déjala Olvida y vuelve a empezar Déjala 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 Música Sé que tú no quieres que yo a ti te quiera Siempre tú me esquivas de alguna manera Si te busco por aquí me sales por allá Lo único que yo quiero no me hagas sufrir más tu vera Música Oye 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 bien Por tu mal comportamiento Te vas a arrepentir Bien caro tendrás que pagar Todo mi sufrimiento Llorarás y llorarás Sin alguien que te consuele Así te darás de cuenta Que si te engañan duele Música Mira como yo Música Oye mira y después vendrás a mi Pidiéndome perdón Pidiéndome perdón Pero ya mi corazón No se acuerda más de ti Llorarás y llorarás Sin alguien que te consuele Así te darás de cuenta Que si te engañan duele Te lo juro que si Te lo juro que si Te lo juro que si chu Y й Pidiéndome perdón Pidiéndome perdón Música Si te quieres divertir Con el canto y con primón Solo tienes que vivir Un verano en Nueva York Y un tío al reto me dijo Un verano en Nueva York Ay, y allí se goza mejor Un verano en Nueva York Te vas a la fiesta de San Juan Un verano en Nueva York Un verano en Nueva York Un verano en Nueva York Hablamos tan alegroso Un verano en Nueva York Oye, te llevan a Guarachar Un verano en Nueva York Dos amigos caprichosos Un verano en Nueva York Que nunca quieren parar Un verano en Nueva York 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 Gracias. Gracias. Gracias.